No pues pasa el borracho, hasta querén, pero en esta ocasión se iba a ver un trago, vamos a brindar por Pedro Escobedo, que Dios bendiga a Pedro Escobedo Querétaro y que a Bronco no nos olvide, lo necesitamos siempre, a ver José, a la detrás vamos a brindar por esta gran noche, ok, y dice 1, 2, 3 Ay, no sé, no sé si esta es la buena, está cargado este asunto, por acá esta canción duele, échame la compadre Yo nunca pensé que en un día Tú me pararías por una traición Porque soy un monstruo Y para mí Porque soy un novio Y para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!